En la calle de la Abadía se encuentra una capilla de la Virgen del Rosario. Allí hacíamos otro alto para dedicarle una copla a la Virgen. Y en el cielo, todas las mañanas, cantan el rosario a la madrugada. Y en el cielo, todas las mañanas, cantan el rosario a la madrugada. Y Santiago lleva el estandarte, la flor de los santos lleva Sebastián. Y Santiago lleva el estandarte, la flor de los santos lleva Sebastián. Gracias. Gracias. Gracias.